No le va nada bien a la ciudad de Cúcuta en un informe que se entregó a nivel internacional por parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Se hizo un análisis, oígase bien, de las ciudades más violentas del mundo y desafortunadamente varias ciudades capitales de nuestro país aparecen en ese informe. Por eso para empezar hoy, 90 segundos, Daniela Lugo nos va a informar cuáles son esas ciudades donde aparece desafortunadamente la ciudad de Cúcuta. Son seis ciudades en Colombia que aparecen en este ranking. La ciudad de Cali está en el lugar 32, donde se presentaron 1.007 homicidios. Santa Marta aparece en el lugar 37, con 280 homicidios. Buenaventura en el lugar 43, con 111 homicidios. La ciudad de Cartagena en el puesto 47, con 403 homicidios registrados. Palmira en el lugar 48, con 110 homicidios. Y está la ciudad de Cúcuta en el lugar 49, con 296 homicidios registrados. Estos datos son de la vigencia 2022, en el que se estudian diferentes cifras de las ciudades del mundo, las cuales afectan la integridad de sus ciudadanos. Obviamente, preocupa que la ciudad de Cúcuta siga apareciendo en este ranking que da muestra de la violencia que se registra día a día. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es la siguiente. ¿Quién debe responder por la seguridad en las ciudades de nuestro país? ¿Es la Policía Nacional? ¿Es el alcalde, por ejemplo, en el caso nuestro, el alcalde de la ciudad de Cúcuta? ¿Quién debe responder por esa seguridad para los ciudadanos? Y a propósito de ese tema, en las últimas 48 horas en la ciudad de Cúcuta han sido asesinadas, oígase bien, cinco personas, incluyendo dos, dos asesinatos que se presentaron ayer en el municipio de Los Patios. La inseguridad, la inseguridad nos tiene seriamente afectados. Una vehemente intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hizo el dirigente del Partido Centro Democrático, Juan Felipe Corzo, durante el debate que se viene dando en todo el país en torno a la reforma a la salud. Juan Felipe Corzo menciona en su intervención que ustedes están precisamente captando sus imágenes varias preocupaciones, entre ellas, sobre el tema que la salud plantea. Dice, veo con preocupación, señora ministra, que someter a la población a que tenga que estar haciendo solicitudes temporales van a generar un colapso en la atención de la comunidad. Eso no es bueno para el país. Segundo, dice él, ¿cuál va a ser el tiempo de esta transición y cuál va a ser la inversión para lograr esta transición en este proyecto de la ley de la reforma a la salud? Tercero, se pregunta Juan Felipe Corzo igualmente, veo con preocupación las declaraciones de la vicepresidente al decir que querían tomar ejemplo de cómo funciona hoy el sistema de salud en Cuba. Yo estuve en Cuba, tuve un quebranto de salud en Cuba y no le deseo eso a nadie, que caiga en esos hospitales cubanos que son hospitales obsoletos. Y durante su intervención, repito, muy buena, del doctor Juan Felipe Corzo, él dice lo siguiente, esos 11.4 billones, perdón, 11.4 millones de usuarios que los va a tomar la nueva EPS, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Está en capacidad la nueva EPS de asumir ese reto? Por eso, hemos escuchado que hoy no aguanta más con los que tienen. Entonces, trasladar 11.4 millones de colombianos allí sería una gran preocupación. Son algunos de los apartes, es muy larga la intervención del doctor Juan Felipe Corzo, pero es una intervención buena y oportuna que hace él como representante del Centro Democrático, donde la postura del representante Corzo es valiosa en este momento para el proyecto que se discute allí, en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. No cayó bien en el pacto histórico el anuncio que hizo este martes el presidente del Congreso, Roy Barreras, a propósito de los avales que planea entregar su partido, la Fuerza de la Paz, para las elecciones regionales de octubre próximo. En la lista de aspirantes que serían coavalados por la recién formada colectividad, aparecen nombres como el de Jorge Rey para la gobernación de Cundinamarca, Werner Zambrano en Nariña o Dumec Turbay en Cartagena. Aunque en el documento final de apoyos no quedó registrada, las mayores críticas se produjeron ante la posible alianza con la exgobernadora Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, candidatura que si bien aún no es oficial, ya genera cierta resistencia. A propósito de este tema, hoy hemos formulado la pregunta del día para que ustedes participen en la siguiente. Teniendo en cuenta el lanzamiento de manera oficial del nuevo partido político de Roy Barreras, la Fuerza de la Paz, ¿usted apoyaría a los candidatos que avale este partido para las próximas elecciones? Hay tres opciones en nuestro Twitter. Si lo voy a apoyar, no pienso apoyarlos o ya estoy con otro partido. Recuerden que pueden participar en arrobafrediprada90, allí mismo nos dejan sus comentarios. Percibimos al representante Wilmer Guerrero bastante descontento durante el debate del plan de desarrollo que se lleva a cabo en este momento al interior de la Cámara de Representantes. Para el congresista liberal, una gran parte de las iniciativas que se discutieron en los diálogos vinculantes que se hicieron en todo el país previos a la posesión del presidente Petro no aparecen contempladas en dicho documento. Guerrero se muestra desencantado con las incorporaciones presupuestales que se vienen discutiendo para muchas otras regiones del país, en donde no aparecen recursos para la región del Catatumbo o la provincia de Ocaña. sectores que participaron en ese momento en esos diálogos vinculantes y que hoy parece ser no van a contar con nuevos recursos ante tanta problemática que se tiene en la región del Catatumbo. Nos parece muy oportuna esa intervención del representante Guerrero porque está dejándole saber a la opinión pública que una cosa es lo que se dialoga en las provincias y otra cosa muy diferente, lo que se está probando en el plan de desarrollo. Con esto terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos.